El señor Francisco Pérez, que se dedica a parquear y lavar vehículos en la referida zona, relató a las cámaras de este medio que algunos miembros de la DGCET no lo dejan en paz, ganarse su sustento y el de su familia. No hay entrada de emergencia y yo veo en veces que los empleados de la clínica estacionan vehículos casi en emergencia y la men no le dice nada. Entonces ya a mí me tienen cansado y yo no quiero hacer lo mal hecho porque yo no tengo el motivo de hacer lo mal hecho. Yo quiero que los conductores que me están escuchando en el día de hoy, en esta mañana de hoy, que por lo menos me apoyen porque esos conos no significan nada. ¿Qué significan esos conos ahí? Pues yo diría que son ellos que los tienen ahí tratadamente para buscar la vida con los doctores de adentro. Ya me tienen por lo menos que ya me tienen albolada y ayer, anteriormente ayer, vino el que le dicen guerra y me amenazó que el mayor me quiera agarrar. Digo, no sé para qué, el mayor, el mayor que está... ¿La gente de la MES? Sí, la gente de la MES. No quieren que yo estacione un vehículo ahí, antes yo estoy buscando mi comida honradamente. Llamó a que se tome en consideración la denuncia que hace, ya que teme por lo que le pueda pasar, supuestamente porque éste ha recibido amenazas por parte de un agente del DGCET, el cual no conoce su identificación. ¡Gracias!